Con Radio Santa Rosa, difundiendo la música cristiana nuestra. Bien, todos nosotros ya sabemos, a ver, voy a obsequiar dos CDs, es de mi producción. La primera persona que se harta y me diga la letra, o me diga el nombre de este título, que dice así la canción. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado, a la derecha de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A ver, levanto la mano. A ver, por acá, señora, le escucho, no le escucho, a ver. ¿Cuál? ¿Perdón? El credo. El credo, señora. Este CD es lo que está difundiendo, es para. Quiero otro más, voy a buscar otro tema. A ver, ¿quién me dice? Nosotros conocemos los símbolos patrios. ¿Pueden decirme los símbolos patrios? A ver, ¿cuál es? La bandera. La bandera. Muy bien, eso es lo símbolo patrios. Nosotros, católicos, cristianos, católicos, le pregunto, ¿cuál es el símbolo cristiano? ¿Cuál es el símbolo de la fe cristiana? Hermanos, nos olvidamos. El símbolo de la fe cristiana, el símbolo de la fe cristiana, que eso el sacerdote lo ha dado en toda la iglesia. No se va a dar en toda la iglesia. Ah, acérquese por acá, señora. El credo es el símbolo de nuestra fe cristiana. Nosotros decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concedido por obra Esa es nuestra fe Hermanos, esa es para todos los cristianos Pongan la pista por favor Hermanos La gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De consuelos Fue desequitado Muerto insepultado Descendió A los infiernos O sea Y antes el día Eso se convirtió Entre los nuevos Suba a los cielos Y hasta el sentado A la derecha De mi espalda Y desde el día De venir a buscar A los vivos Y a los muertos 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 Y a la derecha Y a los muertos Y a los muertos Y a los muertos Y a los muertos Y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Señor, los cielos están sentados. Están sentados a la derecha, a la derecha de los padres. Y es el día de la juzgada, a los vivos y a los muertos. Señor, los cielos están sentados a la derecha, a la derecha de los padres. Y es el día de la juzgada, a los vivos y a los muertos. Amén, hermanos. Eso es para todos nosotros que cantemos a nuestra iglesia. Han dicho, el que canta, ora dos veces.